El viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene, el arca por fin está en casa, el rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway, River Jet, es un río que no se detendrá jamás. River Jet, es un río que no se detendrá jamás. Hace poco una dama en consejería, bueno no fue consejería sino que nos estábamos hablando aquí en el lobby, nos saludamos, es una hermana de la iglesia muy querida y ella me miró fijamente y me hizo una pregunta que creo que nos hemos hecho todos en alguna ocasión. Ella dijo, ¿qué hago mientras que estoy esperando la voluntad de Dios para mi vida? Sé que Dios tiene un plan para mi vida, pero mientras que ese plan llega, ¿qué hago mientras tanto? Hace muchos años atrás yo conocí a un increíble hombre de Dios, posiblemente el hombre más lleno del Espíritu Santo que jamás yo haya conocido. Y alguna vez yo le hice la pregunta que la dama me hizo aquí en el lobby hace unas semanas atrás. Le dije, pastor, ¿qué tengo que hacer mientras espero la voluntad de Dios? Y nunca olvidaré lo que él me respondió. De allí que yo pude escribir este sermón cuando recordé su frase, su respuesta. Él me dijo, mientras esperas, lo único que puedes hacer es sembrar. Mientras esperas, siembra. Y no estaba hablando de dinero necesariamente. Él me dijo, cuando te toca esperar, solo tienes que sembrar. Y le dije, quiero que me expliques un poco más. Y recuerdo también lo que me dijo, dijo, no, el Espíritu Santo te hará discernir lo que te estoy diciendo. Mientras esperas, lo único que puedes hacer es sembrar. Lo que él trató de decirme es que mientras que se concreta tu visión, o incluso mientras, incluso no sabes para qué te está llamando Dios, tienes que ponerte a trabajar en una ley que no falla, que es la ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, si no puedes tener hijos, si no puedes concebir hijos, mami, y crees que vas a ser estéril por el resto de tu vida, mientras esperas el milagro, ayuda a una mamá, mientras que esperas que Dios lo haga contigo. Ayuda a una mamá a ser mamá, apóyala, colabora en su baby shower. No digas, no, 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 me hace mal acercarme a una mamá porque me hace acordar lo que me falta. Cuando te toca esperar el milagro, ayuda a alguien que ya lo está viviendo. Eso en todos los órdenes de la vida. Cuando Dios todavía no te da el ministerio soñado, ayuda a una persona que sí tenga una visión. Ayúdala como si fuese tu visión, da tu tiempo, da tu energía, tus recursos para que esa persona pueda avanzar. Y entonces vas a descubrir que cuando siembras en la visión de otros, pronto empiezas a cosechar una visión para tu vida. Siempre funciona así. Cuando te enfocas en la necesidad de otro, Dios te empieza a bendecir. No importa que no veas nada, siembra en otros. Yo sé que si eres soltero y estás esperando tu medio naranja, es difícil hacer que otro se enamore de otro, ¿no es cierto? Dice que se queden todos solteros como yo. Pero cuando siembras en otros, cuando te alegras por lo que a otro le empieza a ocurrir, es una semilla que tarde o temprano da su fruto. Esta palabra va para alguien que está cansado de esperar. El Espíritu Santo me muestra gente muy frustrada hoy que dice, pastor, yo no puedo más. Estoy harto de esperar, no veo que cambien las cosas, no veo que los temas se resuelvan. Estoy en una situación donde si algo no pasa, voy a tener que hacer algo. Y eso es lo peor. Cuando nos apuramos, cuando consultamos a otra persona, en lugar de consultar a Dios. Cuando empezamos a movernos desesperadamente y hacemos cosas en la carne, en lugar de consultar al Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo hasta ahí, sí o no? El pastor me dijo, Dante, siembra mientras esperas. Y yo quiero hablarte de lo que realmente este hombre trató de decirme y que tardé muchos años en tratar de entender o de comprender. Uno todo el tiempo está plantando semillas que van a determinar tu cosecha mañana, siempre. Tu actitud es una semilla. Tu forma de ser, tu forma de sonreír es una semilla que va a cosechar. Tu tiempo invertido es una semilla, siempre. Como inviertes el tiempo, es lo que vas a cosechar mañana. Tus oraciones son las semillas que vas a producir cosechas mañana. Lo que pasa es que hay mucha gente que siembra semillas y luego se frustra porque rápido no está cosechando. Hay gente que ora por única vez y dice, yo ya oré y no me contestó el Señor. ¿Y la primera vez qué ora? Otros siembran o dan. Una vez un hombre muy molesto me dijo, pastor, yo puse toda la ofrenda, lo puse a prueba a Dios, como usted me dijo. Y puse toda la ofrenda el domingo y ¿sabe qué? Pasé la peor semana de mi vida. No tenía ni para comer. Entonces, claro, él pensó que puso una semilla, probó a Dios y no cosechó nada. Y la equivocación de este hermano era básicamente la falta de entendimiento en cuanto a cómo opera la ley de la siembra y la cosecha. Porque lo que cosechamos hoy a veces es lo que plantamos hace meses o lo que plantamos incluso hace años en otra época. Así también las semillas que plantamos hoy no necesariamente estarán listas para la cosecha del día siguiente, ni siquiera para el domingo siguiente. Esta palabra va para alguien que hoy necesita oír esto. El Señor me dice que te diga, aunque todavía no lo ves, has plantado una semilla que va a fructificar, que va a dar fruto y te vas a sorprender. Porque lo que plantas en Dios siempre da fruto. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Siempre. Y cuando uno siembra y siembra y siembra, esa cosecha a veces tarda en llegar, pero llega en todos los órdenes de la vida. Olvídense lo monetario, en todos los órdenes de la vida. Si eres una persona osca, tosca, dura para mostrar tus sentimientos con tus hijos, con tus nietos, no pretendas tener una mesa larga para las navidades, porque no se le puede exigir cariño y amor a nuestros hijos y nietos, si no hemos sembrado amor primero. No se les puede exigir. Todo, todo se cosecha. Come una hamburguesa hoy y cosechará mañana. Siembra. Esa película que viste trae una cosecha. Ese comentario que hiciste trae una cosecha. Ese tiempo que pasaste en familia trae una cosecha. Ese libro que leíste es una semilla que producirá una cosecha. ¿Buena o mala? Pero la ley de la siembra y la cosecha no está limitado a poner la ofrenda en la bolsa. Es toda la vida. Es una siembra y una cosecha. Siembras el cuidar tu salud y vas a cosechar un cuerpo sano. Comes cualquier cosa, no te cuidas y vas a cosechar una enfermedad. Eso es algo que excede incluso a la sanidad divina. Excede a lo que Dios puede hacer. No buscas a Dios y automáticamente su corazón se enfría y pierdes la comunión con el Espíritu Santo. Cosechas frialdad. Eso no se puede evitar porque la vida es una siembra y cosecha. Ahora tú dices, pero yo vivo sembrando y nunca cosecho. ¿Qué puedo esperar? Pablo dijo, dijo a los gálatas, no nos cansemos, no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no te das por vencido. Significa que hay mucha gente que empieza a sembrar, se da por vencida y no cosecha ni siquiera lo que sembró. La Biblia dice, no te canse de hacer bien, no te canse de ayudar a otros porque a su tiempo vas a cosechar si no te das por vencido. Gálatas 6.9. Así que mi querido, cuídate de lo que plantes en esta estación porque es lo que vas a comer en la próxima. Cuídate de lo que plantes este año porque es lo que vas a comer el año siguiente. Así funciona siempre en la vida. Fíjate en cómo estudias porque eso es lo que vas a cosechar el año que viene. ¿Qué lees? Ese va a ser el depósito que tengas, la intelectualidad que proyectes. Fíjate cómo te mueves, cómo te relacionas con los demás porque esa también va a ser tu cosecha. Lo diré otra vez para el Twitter. Cuídate de lo que plantas en esta estación porque es lo que vas a comer en la próxima. Porque al final, damas y caballeros, la vida es la suma total de todas las decisiones que hayas tomado. Eso es la vida. Puedes cambiar la cosecha de hoy sembrando semillas buenas, pero si sembraste semillas malas, siempre la vida te va a producir cosechas. Siempre. Entonces, alguien hoy necesita oír esta palabra porque el Espíritu Santo me decía que muchos, preocupados porque no se abren las puertas, porque no llega esa bendición soñada, profetizada y añorada, te apuras a tomar decisiones que no han nacido en el corazón de Dios. Y rápidamente yo quiero contarles esto, no tienen que buscarlo, pero se lo voy a nombrar como referencia, que había un rey de Israel, uno de los menos famosos, pero que está en la Biblia obviamente, se llamaba Baaza, que se levantó, un rey mejor, que se levantó en guerra contra Judá e intentó matar a todos los judíos. Entonces, este rey se sintió sitiado porque los enemigos habían rodeado a la casa de Judá y entonces el rey dijo, ya sé lo que haré, sacaré la plata y el oro, oigan, de los tesoros de la casa de Jehová. ¡Miren qué locura! Voy a sacar todo el oro y los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, segunda de Crónicas 16, 2. Y se lo voy a enviar al rey de Siria para que me venga a ayudar. Cuando él venga y me saque a los enemigos de encima, le voy a dar todo el oro que tengo aquí en el palacio. Entonces vinieron los sirios que fueron comprados con el oro de la casa de Dios y le sacaron encima a los enemigos a este rey. Parecía un final feliz, pero a Dios no le agradó, porque Dios quería ser el defensor y el libertador de Judá, pero este rey le había dado la oportunidad a los sirios. Había tomado las cosas de Dios y se las dio a alguien más y le quitó la oportunidad, el derecho a Dios de bendecirlo. Este es el peligro. Estás esperando que Dios te dé ese sueño. Estás esperando la compañía, la empresa, la pareja, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto el Señor dice, lo único que tienes que hacer es sembrar. Ayuda a otros a cumplir sus sueños. Bendice a otros. Pero tú te pones nervioso y dices, no, 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 yo tengo que hacer algo. Y ahí metes la pata. Ahí le quitas la oportunidad a que Dios te bendiga. Ahí te casas con el peor es nada en vez del hombre de tu vida. Ahí te casas con la mujer buena o con el hombre bueno, el hombre trabajador, que no te hace faltar nada. Lo amas, pero no me hace faltar nada. Lo amas, pero es tan bueno. Cómprate un perro hasta que ames a alguien. Ahí es cuando metes la pata. En la desesperación. Pero me están rodeando los enemigos, tengo que hacer algo. Sacó el oro de la casa de Dios y se la dio a los sirios para que lo vengan a defender. Y entonces un profeta de Dios, se ha llamado Ananí, llega con este mensaje. Rey, por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Ahora, los etíopes, los libios, no eran un ejército con carros y mucha gente a caballo y con todo Dios te liberó. Los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su favor a aquellos que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto. De aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¡Wow! Segunda de Crónicas 16. En vez de pedirme a mí, dice Dios, le pediste a los sirios ayuda. En vez de esperar, sembrar y esperar la cosecha, te apuraste y le pediste a los sirios lo que me debiste haber pedido a mí. Yo te libré las batallas anteriores, dijo Dios. Así que ¿sabes qué? Sembraste desconfianza en Dios, cosecharás más guerras. Por eso hay gente que nunca sale de la misma crisis a través de los años. Yo he tratado con hombres o mujeres que repiten el mismo patrón en cuanto a la pareja. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre. Porque tuve una mala experiencia con esta mujer, ¿no? De novio. No, que me agarré una loca, vos no sabes lo que era. Una bruja, andaba todo el día con la escoba, igual a la vieja. Y al tiempo se pone novia con otra. Y no, peor que la otra. Al tiempo, no, estás peor que la otra. Y va haciendo así cuatro, cinco, seis. O son todas locas o tenés un común patrón, siempre buscando guerra. Hay algo, hay a veces un karma, una maldición que está sobre esa persona. Porque esa persona siempre se apura en lugar de esperar la cosecha divina. Y ahí es cuando mete la pata. Porque hay gente que fracasa siempre en todos los negocios, todo. Dice, voy a fabricar sombrero, nacen los chicos sin cabeza. Es verdad. No, no. Es que hay gente así. Todo le sale mal, todo le sale mal. Voy a fabricar paraguas, no llueve más. Siempre, siempre. Y uno dice, pero no tiene la guía de Dios. Dios la tiene allá adelante, pero en vez de esperarla, se apura, se apura, se apura en el afán de hacer. Yo creo que Dios nos tiene que sorprender haciendo. Porque así es la Biblia. Dios busca en su propia compañía, en su propia cantera, gente que esté trabajando. Como Gedeón, recogiendo en el lagar la comida. Como David, pastoreando ovejas. Dios nunca llama a desocupados. Ese es un principio. Lo que estoy tratando de decir es que Dios no te haya ocupado en apurar lo que todavía no abrió para ti. No podés andar probando suerte a ver cuándo te cambia el destino. Porque no es suerte. Porque esto no es lotería. Porque no es un casino de Las Vegas. Es la vida real con Dios diciendo, yo soy. Yo soy el que te abre camino. Yo soy el que te bendice. Yo soy el que te va a traer la cosecha. ¿Cuántos reciben esta palabra? Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmo 118, 8. Y lo que asombra de este rey, este rey que llamó a los sirios en vez de buscar a Dios, es que mete la pata otra vez tres versículos más tarde. Dice la Biblia, en el año 39 de su reinado, enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¡Qué cabezón! Segunda de Crónicas 16, 12. Se enfermó de los pies. Yo no sé qué enfermedad de los pies mortal le pudo haber agarrado. Pero en vez de buscar a Dios, fue al podólogo. Y durmió con sus padres. Se murió. Y murió en el año 41 de su reinado. ¿Pueden ver el patrón de acción? Pidió ayuda a los ejércitos extranjeros y no al Señor. Y como herencia heredó guerra perpetua. Acudió a médicos y no al Señor. Y como herencia heredó la muerte. Dios quería librarlo de sus enemigos. Dios quería curarlo de sus enfermedades. Pero selló su propio destino por cabezón. Por duro. Confió en los ejércitos extranjeros, cosechó guerra. Confió en los médicos y en lugar de Dios cosechó la muerte. Y el último versículo resume la vida de este hombre con una frase casi despectiva. Dice, y lo sepultaron en los sepulcros. ¿Qué le había hecho para sí? En esencia, cavó su propia sepultura. Y lo sepultaron en el sepulcro que el tipo se había preparado ya para morirse. Así que se cavó su propia sepultura. Que esto haya pasado con un rey. Lo podemos leer y ver qué puede enseñarnos con esto. Pero que no te pase en la vida. No puedes andar por la vida cavándote tu propia tumba. Tienes que confiar en Dios aunque no veas nada. Tienes que confiar en Dios. Les voy a contar esto, miren. A los que están soñando con tener su propia compañía. Esto no es una prédica barata de prosperidad. Hay base en lo que estoy diciendo. A los que dicen, yo estoy cansado de siempre me paguen poco, que me utilicen y es que porque no tengo los papeles o me falta mi título, no pude revalidar, etc. Y dicen, yo sé que tengo capacidad para algo más. Yo sé que si estuviese en mi país haría muchas cosas diferentes. El Señor me dice que te diga, estás sembrando, esperando esa cosecha. Estás creyendo, ¿qué estás haciendo para cambiar tu actitud? O siempre vas a estar. Y es que yo allá acá me di por vencido. La Biblia dice que Pablo, le dijo a los gálatas, es aquí que van a cosechar los que no se cansan de hacer el bien y no se den por vencidos. No te des por vencido. Solteros. ¿Qué dicen? Hacen como lechuzas y dicen, no hay nada. Y aplastan la cola. Dice el Señor. Tu actitud tiene que cambiar. Tu actitud. Tu actitud. En todo, en todo, en todo. Mi mamá me decía, voy a dar este consejo proverbial. Porque tenemos confianza, lo voy a decir. Mi mamá decía, hijo, siempre tenga buenos calzones abajo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? Espere. Mucho. Siempre tenga buenos calzones y medias. Asegúrense que no estén agujereadas. Y uno decía, no, si no me voy a sacar los zapatos. Pero si no me voy a bajar el pantalón. Mi mamá decía, si tiene un accidente, lo primero que le sacan es el pantalón. Y la primera que pasa vergüenza es su madre. Yo decía, si el que estoy en calzones soy yo, ¿por qué esa vergüenza es ella? Pero era, decía, pero siempre buenos calzones porque no sabe lo que puede terminar pasando. Usted póngase buenos calzones siempre. Me quedó grabado eso. Porque uno a veces dice, ah, sí, total. ¿Quién me los va a ver? Y claro, no te los va a ver nadie. Pero eso habla de una actitud del corazón hasta cómo te vistes, cómo te perfuman. No importa dónde vayas. Si tienes una actitud, yo voy a cosechar a un hombre, a la mujer de mi vida. Tienes que oler bien, tienes que estar bien, tienes que estar perfecto siempre. Aunque sea lunes a la mañana, puedes decir, es que igual ya no vas a conseguir nada. Porque esa actitud no te va a hacer cosechar. La actitud de la siembra es cambiar la forma, es cambiar la manera, estar listo, preparado. Porque así como la vieja decía, puede usted tener un accidente, tú no sabes cuándo Dios hace así y de la noche a la mañana te bendice y no estabas listo, no estabas preparado. ¿Cuántos están preparados para la cosecha? Dígame amén. ¿Listos? ¿Siempre listos? ¿Cuántos están siempre listos? Gríteme amén. No sabes lo que Dios tiene, no sabes lo que Dios preparó para tu vida, pero tienes que decir, yo estoy listo, siempre preparado, siempre. ¿Qué tal si la mujer, la mujer de tu vida dice, me invitas a salir? Hoy, no me puse. Hoy justo no me puse desodorante. ¡No! ¿Qué tal si alguien te dice, hoy es el día que quiero hacer negocios contigo? ¡Ay, qué justo! Hoy es el día que estoy triste. Dios dice, todos los días. Siembra esperando la cosecha. Todos los días. No sabes cuándo va a llover. No sabes cuándo el clima va a cambiar. No sabes cuándo Dios cambiará la marea. Y cuando cae, cambia la marea de tu vida. Tienes que estar presto, preparado, listo. Una vez le dije a alguien, compra un portarretrato para poner allí la foto de tu familia, de tu casamiento. Dijo, si ni novio tengo, pero compra el portarretrato para decirle al Señor, yo ya tengo, me falta meterlo acá. Pero ya lo tengo. Compra el portarretrato y ya está. Y algunos quieren que primero venga la bendición para empezar a administrar. Y yo dice, tienes que demostrar ser fiel en lo poco. Se lo leeré otra vez, se lo diré otra vez. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo voy a poner. Y si eres infiel sobre las cosas ajenas, ¿cómo quieres y pretendes que te dé lo tuyo? Dice el Señor. Si con lo ajeno no lo sabes cuidar, no sabes administrar, ¿cómo vas a administrar lo tuyo? Si no cuidas lo que no es tuyo, tampoco cuidarás lo tuyo cuando tengas que cuidarlo. Si no te sabes comportar en casa ajena, no sabrás comportarte en casa propia. Eso dice la palabra. Es un principio bíblico, escritural, escritural, proverbial, es escritocéntrico. Dios dice, sé fiel. Y si eres fiel, yo te voy a bendecir. Eso funciona en todos los órdenes de la vida. No te apures, no llames a los sirios, no agregues carne a tu brazo, no hagas un esfuerzo carnal cuando sabes que lo único que tienes que hacer es esperar que cambie la marea, que llueva y salir a recoger la cosecha. No te pongas triste, no te frustres, no te preocupes, no baje los brazos, no te entregues, no te rindas, espera en Él y Él hará. Espera en Él solo un poco más, aguanta un poco más, aguanta un poco más, no te entregues, no te rindas, te va a tocar a veces estar en un hospital siendo de bendición a otros, mientras que tu patología sigue igual. Y tú dices, Señor, podría sanarme, ¿no? Sin embargo, eres canal de bendición para otros. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque hay que esperar para tu cosecha. Pero mientras tanto siembra en otros, Dios continuamente te está probando y a veces crees que solo estás pastoreando un montón de ovejas sucias por el desierto y que Dios te olvidó en el patio trasero del desierto, en el patio trasero del páramo desolador. Sin embargo, un día la zarza arde y Dios dice, por cuanto fuiste fiel con las ovejas, te confiaré en mi pueblo. ¡Qué maravilloso! Por cuanto fuiste fiel. Cada actitud, yo estoy seguro, seguro, seguro que es recompensada. Todo tiene, todo tiene su cosecha. Yo lo sé, yo lo sé, siempre. Yo estoy seguro que cada lágrima invertida, cada sonrisa invertida, dice la Biblia que hay un libro de memorias, menciona a Malaquías en los cielos. Un libro donde se anotan aquellas cosas, aquellas actitudes, aquellas semillas que diste que Dios nunca se olvida. Hay alguien que lleva un registro y es peor que el área or es. Es un registro exhaustivo, incisivo, puntual, donde todo está registrado, las buenas semillas y las otras. Y el Señor me dice, habiendo sembrado tanto, no confíes en los sirios, no entregues tu confianza en los hombres, sigue confiando en mí aunque no veas nada, sigue creyendo que te voy a bendecir, sigue creyendo que voy a abrir esas puertas que estás esperando que abras, no te entregues, no bajes los brazos, no te rindas, ¿me siguen? No te rindas, no te rindas, mamá, no te rindas, no te rindas, les hablo a las mamis acá que ayudan a nuestros niños y tratan con nuestros niños como si fueran propios y sin embargo dices, pero yo perdí los míos, no los perdiste, porque en lugar de estar amargada estás sembrando, estás ayudando, estás ayudando a otros para que alcancen la visión de ser adultos hombres de bien y por eso Dios te va a bendecir, por eso Dios te va a recompensar, Dios va a abrirte puertas, Dios va a bendecirte. es un río que no se detendrá jamás, oh, libertad, es un río que no se detendrá jamás, Amar